¡Aquí está! ¡Verdad y más de mentiras verdaderas sin censura! Buenas noches, Eduardo. 22 horas 30 minutos. 18 grados en Santiago. ¿Qué tal, Nachito? ¿Cómo le va? Muy bien, usted. Sin censura. Quedan 7 días para el Teletón, 16 para el Copihue de Oro. Muy bien, Nachito. Quedan pocos días para que comience la Teletón y también para que se cierren las votaciones del Copihue de Oro. Estamos listos y dispuestos y creo que tenemos el mejor público de la televisión chilena. Aquí está el público esta noche para disfrutar de la noche de bien o de humor sin censura. Mírense, por favor. Voy a mostrarlo ahí. Mira cómo trae el letrero. Sí, hay gente de San Fernando que vino al programa y de todos lados. De Colinas también. ¿Están con carteles? Sin censura, vota por el profesor Rosa, vota por Eduardo, vota por Nachito Pop. Mira la gente cómo se viene a manifestar acá a nuestro programa. Sin miedo, sin violencia, sin censura. Exactamente. Y vamos a presentar de inmediato quiénes van a estar esta noche con nosotros para alegrar el almanaque. Atentos ustedes en la casa que están ahí con el quesito, con el chuflai, listos para reír. Comienzo presentándolo a él. Es el maestro, es el señor Iván Arenas. Junto a él, el hombre, junto a él, el hombre que disfruta y que nos hace reír mientras le tocan el órgano. ¡Rudy Reyes, su maestro! ¡Rudy Reyes, su maestro! A continuación, continuamos por este otro lado. El gran, gran señor del chiste largo, el gran amigo del guatón Meneses. Se fue la luna. El hombre que contó el chiste del hombre que se violó a la gallina y lo contó dos veces, señores y señores. ¡Fernando Larcón! ¡Fernando Larcón! También está con nosotros esta noche el hombre que tira pum y deja la manzaca. Señoras y señores, ¡Don Cárter! ¡Don Cárter! ¡Don Cárter! Y esta noche, señoras y señores, amigas y amigos, tenemos por primera vez una mujer contando chistes en serio. Porque había venido la Carlita Ochoa, pero lo vino a hacer así como una humorada. Hoy viene en serio. El aplauso, el estudio se viene abajo para recibir a Carla Guatero. ¡Carla Guatero! 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 Bienvenida a Carlita, bienvenido a todos. ¡Carla Guatero! ¡Carla Guatero! ¡Ya, señores! ¿Qué hora es Nachito? Está durmiendo, güey. ¡Llegó el momento! Este güey está en cualquier... ¿Llegó el momento? ¿Qué hora, hombre? ¡Qué hora! ¡Esa güey no era! ¡22 horas! ¡32 minutos! ¡18 grados en Santiago! ¡Me pica un... ¡Ya! ¡No, perdona, Eduardo! ¿Qué importa la temperatura, hombre? Si le estoy preguntando la hora. Es la hora de escuchar a Iván Arenas. Eso es lo que estamos... ¡El profesor Rosa! ¡Sí, señor! ¡Adelante! ¡Ché, por el momento! ¡23 horas! ¡Todas las semanas perdimos uno! Por eso, hoy día quería que se me ha enterado... Un saludo cariñoso a un amigo que está de cumpleaños, César. Yo sé que está ahí con un grupo, está haciendo un asado. Y aquí estoy yo, pues, guan, trabajando. Mierda, la güeya, pues. Y lo voy a ir chupando. ¡Cobri, güey! 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 Voy a intentar contar un chiste. Sí, lo sería, pero para que lo veamos. Mira, mira. Oye, aquí sin censura es más difícil que la cresta. Porque no, nada, sin censura. Pero este es un reto duelo. Está un mono, güey. Sí le voy a meter algunos carasitos para que no sea tan blando, ¿eh? Así, pero así como pincelar, con una chuchadita. En vez de mantequilla, una chuchadita. Entonces está un mono, para cagazo, güey, de suspiro de arriba de un árbol, ¿eh? Está, güey, con las patas de arriba de una rama. Y mira, abajo, el árbol grande, güey. Y así, güey. Oye, ¿te manestáis? Te prometo que no, güey. Te prometo que no, güey. Te hay que llevar los dedos, güey, a puta. Y yo, güey, la hacía así. Y así, güey. Pues ya, la güey aquí la dejaba en una rama, pero nada más que iba a hacer así. Y echaba el pechito, el güey. Y así, agarraba con su cuidado, la güey. Y decía, medio, medio que para la cagada, fuerte la hierba, güey. Africana la güey, hierba africana, mono africana, auténtico. Y así, güey. Llegar y dirá, el culo, así, se agarraba, güey. Se agarraba la cola, se tiraba la cola, güey. Se agarraba, güey. P***, güey. Y de repente, no sé, para relajarse y se tiraba, porque se le abre el sistema, güey. Y bueno, ahí escogí un árbol relativamente delgado. Alguien se preguntará por qué. Porque con el viento, güey, le gustaba esa güey de... Y bueno, le da el árbol así, la hojita, la hojita, güey. Y de repente, va subiendo una lagartija. Y le da la lagartija, se me equinete que la güey, no. Y le da la lagartija. Y me daba para abajo, chucha. Y subía la guarda. Y llega arriba, así, y se sobra con la rabita. P***, estoy viendo, güey. Dice el mono, güey. Ah, soy vos, güey. ¿Quién es la güey, anagado? Y le da la lagartija. Dice, ¿qué estoy haciendo, bonito? ¿Qué estoy haciendo? No te metas en la vía privada. Pero, bonito, ¿qué estoy haciendo? Entonces, decía la güey. Y me voy a la colita. Dice, hermano, dice. Estoy lluvando un pito. ¿Y qué es? Ah, te mando a tarzán, güey. Te mando a tarzán. Anda ahí, anda ahí lo queán, güey. Lagartija y la... Ahí yo podría haber dicho, ¿tele cae? Con garata más grande. Lagartija y la... ¿Para qué? Está de más de este coche de tu mano. ¿Para qué? Es más, corre riesgo. Porque una lagartija herida, corre, se arranca. Si el mono de ahí se coche, no se va a dar la buena, güey. Se va. Yo prefiero que la chate viera al principio. Entonces, la lagartija seguía. Oye, bonito, bonito. ¿Monito? Dime, ¿qué estás haciendo? Bueno, te dije, te dije, te dije. Te dije. Te dije. Estoy soberbio, güey. Soberbio. Entonces, le dice, ya, vos cuéntas. Bueno, ya, pero ponte ahí arriba, güey. No te vaya a caer, no te vaya a caer. Le dice, estoy jugando un pito. Bueno, africano. ¿Qué di? No, yo no le hago eso. Yo no le hago. Le dice, se lo meten en el lagartija con el susto y le hace. Y se consumió como la mitad de la hueá, güey. Uy, decía, va la cagada lagartija, güey. Con suerte. Ay, su, 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 que estoy fumando, güey. Ay, ¿de da como esa pena? ¿Qué le da pena cuando fumo esta hueá? Sí, es verdad. Ay, su. Su. ¿Me hacía así? ¿Más la cagaba, güey? Justo, ¿qué va a decir mi mamá, güey? No le pongáis, güey, no le pongáis, sí, el mono, güey. No me agarréis la cola. 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 Dame un sapiteado, dice, güey. Ah, ¿te gustó, eh? Más interesante, no lo sabéis. No me agarréis la cola. No me agarréis la cola, se abrazaba la huevona, empezó a cambiar de color, güey. Y subió verde, se estaba poniendo roja la huevona con amarillo, güey. Su, se pone guata arriba, a ver si la agarraste el mono, güey. Ah, 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 ah. Buen, abuelo, la agarraste, mira que tíxas, venía arriba a tiempo, güey. Desde la calle estaba la cagada de burlida, güey. Puta que buena la huevona. Y el mono, si no me pilláis más agua, no, este es el último que me queda. La buena, la güey, el mono ya, estaba quemando la gargüe, güey. se agarraba posiciones se basaba en agua y la lagartija al rato después de ya no había diálogo puras gesticulaciones la lagartija empieza mira yo metía la manita de la buena con la verdad a tratar de despejarse la lengua se le había pegado el pala por favor guera me duele la oma me duele puro gesto guera quiero vomitar no bonito tengo la boca seca guera guera Hablaba, parecía perro, güero. Y ahí fijaba que era perro para esto. Y bueno, me dice, pero no exagerí, no exagerí. Mira para abajo. Ahí tenía agua, güey, un río. Baja y toma de agua, pero no me hueé a mí, no me hueé a mí, no me ha seguido en mis casillas, no me ha seguido, güero. Puta, la cantija. Me voy a cortar esta parte, porque esta parte es larga, porque se hacen... se hacen amigos, y empiezan a cortarse güey, pelaban a Tarzán, y con San que África estaba para cagar Indómita. Que hayan muchos casados furtidos, le decía el mono, güey. En realidad no tiene importancia chiste, ¿cachai? Me lo echa a perderla, güey. Entonces yo me quiero centrar en la sed de la vacateja. Y lo bueno es del mono, porque el mono le permite que vaya a tomar agua. Entonces ahí hay una buena amistad asombrosa, güey. Y dice, anda a tomar agua, güey. Es huevo, güey. Es huevo, güey. ¿Para qué? ¿Para qué hay a alargar un chiste si no es necesario? No. Entonces la lagartija, güey, se va bajando por el arbolito y cagando en cabeza, si no se va a sacar la suya. Y se va a bachar así, y así. Y hasta que llega ajo. Y se pone a tomar agua, así. Y de repente, al lado, güey, se sale un cocodrilo, güey. ¿Motita? La lagartija se pone a saspirar, güey. Y se pone las manitos así, güey. Y mirá, güey, entremedio, güey. Y ve medio huevo, para allá, güey. Muchísimas, estoy viendo, güey. El mono me cagó, güey. Y el cocodrilo, ¿qué estás haciendo aquí, güey? Suces verdad, hijo. No es que estáis viendo, güey, pero el cocodrilo, ¿qué te dice? No me voy a conocer, güey. Pariente lejano, culiano, güey. ¿De qué? ¿De qué? ¡Cinquecina! 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 Le dice, ¿qué estáis haciendo acá, güey, güey? Con el debido respeto, le dice Don Coco. ¡Pura! Don Coco. La verdad que no tenés ninguna intención de tomarte tu líquido en ningún momento, güey. Pero... Estoy medio guayar, güey. Estoy medio guayar, güey. Estoy medio guayar, güey. Estoy medio guayar, sí, güey. Porque el mono tiene la culpa, güey. ¿Y quién es que el mono en esta, güey? Puta, que el mono anda con unas cuestiones, güey. Uno sigue una jugada, güey. Que uno le hace así, güey. Y... ¡Oh, te empezás a ver, güey! Yo creí que hoy hay una hueá a la larga, güey. Mira, a mí no me engaña, güey. Y es más, vos tenías que tomar el agua que es mía, güey. Puta, Don Coco, no me caí, güey. Si es culpa el mono, güey. Si es culpa el mono, el mono anda con unos petalos, con una cuestiones raras, güey. ¿En serio, güey? ¿Pero si él tiene, güey? ¿Qué dice él? Dice... Yo lo que hacé, yo lo que hacé, güey. Y no es mate, ¿ah? No es mate. ¿En serio? Dice... Ay, yo, puta, la cartijita, quédate aquí, güey, güey. Y yo voy a ir para enrear, si me da a mí, po, güey. ¿Cuánto? ¿Qué te vayas a ir? Y empiezo a subir el cocorino de costado, por el peso de la hueá, y subir el árbol, güey. Y el árbol la hacía para allá, y la hacía y el hueón se agarraba con una rama, la otra mano para allá, güey. Agarraba la cola, da vuelta, y la hacía así con el cúle, y voy allá, güey, para la cagar que carrera. Llegó el hueón, llegó. Y el mono estaba con el oso, güey. Y de repente viene para el lado, y dice... Puta, que tomaste agua, güey, ¿o no? Y ya, está bueno. ¿Por qué le hayan en el área? Buena la interpretación, además. ¡Con nivel! ¡Con nivel! ¡Con nivel! Que Iván Arena está nominado a mejor comediante en el Copico de Oro. Pueden votar comprando el diario La Cuarta o mandando el nombre Iván Arena al 60-20 con mensaje de texto. Mejor comediante Iván Arena. Debe poner 23 más Iván Arenas y mandarlo al 60-20. Eduardo... 23 y el nombre Iván Arenas al 60-20 o con los cubones del diario La Cuarta. Exactamente. Perfecto. 22 horas 46 minutos. Vamos con Don Carter. ¿Cómo? Vamos con Don Carter. Ah, bien. Bueno, ya que el... Ya que el profe se participuló con el primero... Uno con... Que no lleve mucho carabato yo también voy a seguirle las de abajo. Llevo un compadre... Llevo un compadre y se acerque y le dice... Oiga, ¿me dan una pichula? Llevo un compadre y se acerque. ¡Ah, ya! ¡Oh! Y el cochino soy yo. Bueno, entonces, ¿qué me dijiste? Roto de mierda le dice. No, que me sirve una pichula. ¿Qué? ¿Escuché mal? Bueno, ya, deme un pedazo de pico. Oye, momentito, Lesslie. Realmente no te puedo entender. Bueno, deme una corneta. No, no, no. Así no te voy a atender. Una coyoma. Mira, güey. Mira, güey. Que me quede bien claro. Yo aquí vendo completo. Bueno, ya, deme con el pico y los pendejos. Y los toco. Sí, sí, sí. Cagó yo. Fernando Larcov. Adelante. Yo voy a cumplir con el reglamento que dictaminó al profesor Rosa. Una primera ronda blanca. Quiero hacer una pequeña introducción a lo que voy a contar porque Sir Conan Doyle, Arthur Conan Doyle, un gran escritor inglés especializado en novelas policiales, creó dos personajes muy famosos que son Sherlock Holmes y su ayudante Watson. Y un día, Chelo Holmes y Watson están acostados en un saco de dormir en plena noche a campo abierto. Maestro, despierta, Chelo Holmes y dice, Watson. Sí, maestro. Observa al cielo y dime qué ves. Maestro, si usted se refiere a un aspecto astronómico, debo decirle que al ver las estrellas y los astros y los satélites, he llegado a la conclusión y he llegado a deducir que somos un punto ínfimo en el universo como Tierra. Además, como seres humanos, pasamos a ser prácticamente microbios en cuanto a la relación distancia. Qué bien. Ahora, si me lo pregunta, maestro, desde el punto de vista astrológico, puedo concebir de que la constelación de la Osa Menor está casi tocando a la Cruz del Sur. Por lo tanto, digo que los que nacen en este periodo van a ser personas muy tranquilas y serenas porque el ambiente está dado así. Ahora, si me lo pregunta desde el punto de vista climatológico, levanto mi mano y veo que el aire es tibio y una brisa suave maravillosa. Me hace pensar de que mañana y los días que restan van a ser calurosos y muy cotidianos. Y si los vamos le dicen, no seas huevón, Jack Watson, no te diste cuenta de que nos robaron la carpa. No, 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 no. ¿Qué me copias a mí? ¿O no? ¿Era tú la que te agachaba y apretaba? ¡Gracias! Tú me soplás por atrás. ¡Gracias! Ya, yo voy a escuchar un chiste, pero quiero que sepan que me cuesta... ¿Usted me dio la pasada a mí? Sí, pues... No te olvides. Para mí me cuesta un poco porque son todos varones, un club de todo y de por siempre. Me cuesta mucho porque soy un poco tímida y es la única mujer. Tengo que mantener la compostura. No es la única mujer, ¿eh? Ya. Bueno, ¿me puedo parar un poquitito? Sí, pero... Pero detente, ¿por qué va a sonar ahí? Un poco chico... Un poco chico, olvide. Ya. Te hueve, Fernando. Ahí era un amigo. ¿Qué ha hecho a ver que un murciélago con rechación de líquido? Ya. Venía... Llegaba un huesito del sur... Un beso a los del sur. Un huesito en la ciudad. Y lo primero que quería conocer... No era la torrentel. Ah, no. Ah. No era el zoológico. ¿Saben qué era? Una case puta. Me acuerdo... Me acuerdo de la pega. Ah, no. Esto es donde conocí a Rubi. Bueno... Yo le tocaba el órgano. Oye. Y llegó el huesito entonces a la casa de la señorita. Y dice... Una señorita, por favor. Elige. Y está cagado de miedo. Y elige. Y le dije a la señorita, paga. Así me han contado que se hace. Y va... No, la pieza. La señorita le dice... Desnúdese. Mientras yo lo voy haciendo. Que no me voy a desnudar para no impresionarlo. No, pues... Entonces no voy a caer con ese con el zapo afuera. Por ver, cacho. Y se empieza a desnudar ella, ¿no? Y lo ve que él está así. Mi amor, ¿no se va a desnudar? Es que tengo un miau. Pero... ¿Y por qué tiene miau? Porque me dijeron que eso que usted tiene ahí... Tiene diente y me va a comerme el pirulín. Porque yo no digo pico, pues bueno, pues yo soy una dama. Y dice, ¿qué tiene diente y me va a comerme el pirulín, po? Ay, ella súper enternecía. Dice, mire, yo voy a hacer una cosa. Se la voy a mostrar. Necesito un poco más de espacio, así. Se la voy... Si es por eso saquen las cámaras y el... Sí, los de la primera fila tienen seguro. El público. Afírmense, afírmense. Pueden continuar. Ya. ¿Me agarraron ya, pa' guata? Estaba mirando tu talento, ¿no? ¿Sí? Está bien. Mucha arena pa' tu camión, no miren mucho. Entonces la señorita efectivamente... Se desnuda. Y queda con toda su... Con el pan al aire. Para no decir otra cosa, porque no se puede, pues es una dama, recuérdenlo. Entonces le dice, ¡mire! Así, ¿cachai? ¡Bum! Sapea, pa' guata. ¡Mire! Le agarran. Cuidado que te cerró el ojo. Ya, ya, ya. Y también silba. Orden, orden en la cosa. Y pásale un cigarro. Entonces, estamos en esa, ¿cierto? Ya. Estaba mirando. ¡Cacha, se me cayó el tratamiento! Ya. Perdón, 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 perdón. Aprovechen de tomar fotos el último programa. De huy, de pedida. Y entonces él le dice, ¡permiren! Con todo respeto. Está así. Aprovecha, saludar, ¿qué tal? ¡Ya! Está guruguru, saludar. Y así, me voy a aportar bien, me voy a aportar bien, me voy a aportar bien. Entonces, estábamos en esa, ¿cierto? Estaba mirando así, se... ¡Ay, verdad! ¡Ay! Oiga, ¿verdad que no tiene nadie, tipo? ¿Que no tiene la encía para la cagada? Y trajimos una mujer para suavizarla, para bajar la presión. Dijimos que una mina en un incerto, los cabros se van a aplacar un poco. Este chiste lo mandó la familia Ramírez Paz. No se rían, porque de verdad que es de champa, especialmente Jorge, que nos mandaron este chiste. Dice, más o menos así. Puta, mandaron el chiste, que los tiene que contar después, soy yo. Dice que... En otro país, en otro país, otro país, pues no hay negocio, que es este país, porque hay más países en el mundo. Iba el presidente de ese país. El presidente de ese país... Iba así, caminando. El padre Macula. Porque el presidente de ese país, que se llamaba Bastián Pineda, Bastián Pineda, quería salir a la calle a tener contacto con la población, porque algo había pasado en ese país, que es distinto, en otro continente, que las encuestas parece que no andaban bien. Entonces dijo... Llamó a los asesores, y todos los asesores eran... Le dice, asesores, la encuesta no es por cachegurrear, pero están como la hueca. Y todos los asesores, es verdad, señor presidente, es verdad. Entonces dice, yo creo que vamos a buscar una alternativa para acercarnos a la gente, vamos a salir a la calle, a estar con la gente ahí mismo, in situ. Y todos le dicen, ¿estás seguro, señor presidente, Bastián Pineda? Y dice, sí, estoy seguro, afirmativo, boceteo. Y parte, boceteo, caminaba por las calles, y la gente, la gente que tenía en ese país, todo era así, ¿no? La gente decía, compare, compare, ese no es Bastián Pineda, el presidente. Y todo, ya, lo haré así, era él. Ay, yo, fuera loco. Bueno, la cosa es que iba por la calle, Bastián Pineda, presidente de ese país, que no es Chile, no se vayan a molestar a algunos, ni se vayan a ofender, iba ahí y se mete a una galería comercial, en el centro de la ciudad capital de ese país, que no es Santiago, pero se llamaba Santiago también. Y entra a la galería comercial. ¿Cómo? De Compostella. De Compostella. Se llamaba, no, la galería se llamaba Santiago Centro, curiosamente. Llego ahí, mirando, y más atrás, todos los asesores también, iban. Y tuiteando, el presidente Sebastián, Bastián Pineda, está acá. Está, igual de cariño le decían Sebastián, pero él se molestaba, porque decía, no me confundan con ese otro güey. Entonces, y los detallan tuiteando, presidente Sebastián Pineda, va en la calle. Entonces, de pronto, va caminando así, y se queda parado frente a una vitrina, y se empieza a enojar, güey. El presidente de ese país, que no es Chile, se enoja y dice, ¿se dan cuenta, asesores? ¿Se dan cuenta que son malagresivos, malas clases, hijo, malnacidos? La oposición se da cuenta que la ciudadanía, el populacho, la gente, the people, es malagradecida, hablan que la inflación, que los problemas, que no alcanza para nada, que no somos los sueldos, y mire, mire, pues, pantalones, dos mil pesos, plata de ese país, camisa, mil pesos, abrigo, cuatro mil pesos, barato, cualquiera se viste a estos precios, y se para un curado al lado y dice, oye, güey, en ese burlado seco. Ya, es el momento, va a ser el primer corte de la noche, ya viene Rudy Ray, ya viene más chistes de profe, ya viene Fernando, viene Don Carter, el chiste de la gente, también a través de Twitter, y la Carlita, ¿y quién la rompió esta noche? ¿A qué? A la Carlita, yo no sé, pues, no, ella la rompió, la gente la pide, exactamente, señores, tenemos mucho más. Directo, Eduardo, agradezco usted, en el estudio central. Oye, Nacho, llegan muchos mensajes, de gran parte del país, quiero agradecerle a toda la gente, particularmente a aquellas, que nos mandan mensajes, desde regiones, donde se reúnen, grupos de amigos, a pasarlo bien, y ver el programa, mandan también sus chistes, así que los hielos suenan. Muchas gracias por permitirnos, entrar a sus casas, y buena onda, que podamos compartir los viernes, juntos de San Fernando, que tenemos gente de San Fernando, acá de Rancagua, mandan saludos de Talca, desde Cauquenes, con Barbalá, con Barbalá, con Cachapuá, tomé, bueno, es cosa suya, pero... No, tomé Octava Región, hombre. Muchos saludos, le mandan a la Carlita, sin censura, grande la Carla Guatero, te la mandaste, todavía estoy, me estoy riendo, dice Claudio, grande la Carla Guatero, es grande, sí, es verdad. Ya, ¿con qué nos vamos? ¿Con el profe? Profesor. Profesoros. Estaba dejándonos un repaso, acá, y bueno, te chiste, pero no lo puedo contar aquí, bueno. ¿Cómo será, güey? ¿Cómo será? Entonces, está con padre, se juntan a tomar unos amigos, entonces, ya está, y me dice, espiado, y seguían todo, no. Entonces, el traje, eso, y el garzón, le dice, mire, quieren probar, ya que usted ha probado, usted ha tomado whisky, ha tomado pisco, boca y coñac, y usted, lo único que hizo la diferencia, es que tomó, además, tequila. ¿Por qué no prueban un chaco floriciaco? Es decir, tengo una frase, uy, buena idea, guay, chaco, guay, guay, rata. Mira, es anís, con vodka, silencio, coco rallado, un poco de crema de chantijí, y una guinda de la rasquina real. Puto, la guay, parece simple, pero es, es floriciaco total. Hace más de los pecanos, chay de eso, guay, yo voy a ir acortando el chiste, chay, aunque que, porque los güey, bueno, va a chupar, guay, un cuarto de ir a chuparme, estos güey, y mire, ya, compadre, empezó a sentir internamente un ardor, que le llegaba hasta la parte del sistema, esta guay, es cierto, compadre, le dice, arruiciar esta guay, este está funcionando, guay, oye, a mí también, casi de que fui a hacer piscí, y rajé el casucillo, guay, solo, y yo ni lo toqué, guay, 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 está, pero maravillada, guay, fricíaca, guay, oye, el mío, guay, está bajando el cierre, guay, 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 Ahí viene la agua, ahora, ¡ahhh! ¡ahhh! Este mi caico va cambiando la agua, en estos momentos llueve en el estudio. Está lloviendo, ustedes no lo ven en pantalla, pero está lloviendo aquí. No sé, el gato de Chile Flip. Miren, miren, para que me crea, fíjense en el agua, fíjense en el agua, miren, va a caer la gota y ya le voy a explicar. Ahí viene que caer la agua, miren, la agua no cae, ahí cae. Ahora le voy a caer aquí, fíjense en el agua, en el agua, en el agua. No, lo que pasa es que el iluminador tomó el mismo trago. No, lo que pasa es que el iluminador también no vaya a reír. Sí. Bueno, entonces la señora le dice, miren, ¿cómo se la viene a dar? La misma, en pelotas del tiro, porque va a comenzar la función nocturna. Y viene la señora, fíjate que a pesar de que el hueón venía así, que ahí tu hijo voy a aprovecharse, este hueón no pasa nada con esto. Y empieza el compadre, lo que haya chupado, que le haya sido el afrodisiano. Y se manda una buena, y la señora está, pero con el ojo abierto. Ahora vamos a hacer el chompo. El chompo. El chompo. La agarra, empieza de vuelta con la sábado y todo. La tirada de nuevo y se da vuelta. La tirada de nuevo y se da vuelta la vuelta. Y dale por ahí, y le daba vuelta el chompo. Y dale por ahí el hueón. Y dale, dale, dale. Y le dice, te está importando, oye. Ahora vamos al helicóptero. Y agarra la cama que tenía el rueda y le manda la vuelta. Y la hueón. Y la para para todos lados, hueón. Y se le tira arriba el hueón. Y dice, yo soy el piloto. Oye, hueón, hueón, hueón. Ya, 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 perfecto. Y ahora el chicle, el chicle, eh. ¿Cuál es el chicle? ¿Cuál es el chicle? ¿Cuál es el chicle? Que difícil de explicarlo, hueón. El chicle, la gara, la gara, la gara, la gara, la gara. ¡No! ¡Buenas, señoras! ¡Buenas, señoras! ¡Bueno, señoras! ¡Buenas! ¡Golibay! ¡No, no, no! Opción 23 en el capítulo de oro, Ivone Naz. La señora estaba maravillada, nunca había visto esta guay, le decía así, mi amor sigue tomando, le decía... Sigue tomando, dime el nombre del restaurante, la puta, investigando todo esta guay. No me voy a ir, no me voy a ir, le decía yo que puta, vengo alucinado, y ahora, puente de guata que va a ser el fuelle. El fuelle, vaya... Le agarraba a los cacheras. Oye, pero... Era una guay persona. ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! Estoy aquí inventando... Te estoy inventando aquí, güey. Y le decimos, las primeras rondas piolitas, vamos tenernos a más, güey. No... No nos prendemos todas las cartas. Lo estoy inventando aquí. Sí, 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 güey. Por eso te digo a la güey que... A lo mejor se lo juro. Bueno, voy a cortar todas estas posiciones... Un caballo, hijo... Que hay un caballo en el público, güey. Esa güey... Esa... Le invitó la lagartija... La lagartija... El carica. Oye, güey... ¿No hay burro? No. No. De repente, el compadre... Ya, 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 ya... Ya está... Está bajando la güey... Ya le decía... Ahora voy a hacer el sacapato... Y punto. ¿El qué? El sacapato, güey. Y se lo empieza a meter en la oreja... El sacapato. El sacapato. El sacapato, güey. Y se los patos... El sacapato se lo empieza a meter en la oreja... Y la güey le dice... Ya, no le digo que puedo quedar sorda, güey. Si, si es por eso, güey, estaría inmuda, güey. Silencio. 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 Tengo... A continuación... Ni voy a decirle... Oye, te prometo que no me acuerdo de la hueá que dije, güey. ¿Dónde estamos? Señores y señores, tengo que presentar a continuación... A nuestro siguiente invitado, pero... Tengo... Feñita, ¿estás seguro? Porque tengo... Rubi, ¿estás bien? Te veo que parece que venís llegando a un evento, Te veo un poquito como... Un chispeaíto, ¿no? ¿Estás en esa? 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 ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Sí, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Nos vemos! Está curado, hombre. Feña, feña, weón, está curado. Pero está curado, se me oye. ¿Eso era lo que iba a...? Sí. Bajo tu responsabilidad. Quiero hacerle un salud. Oh, para seguir chupando. Chupa la que me veáis bonita. Hola, 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 hola. I feel good. Está bueno, está bueno. I feel good. Está bueno, está bueno. So good. I feel like... Bro, cuando lo... I feel like... Pero vos pala. So nice. So nice. I got you. So nice. Palma, palma. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Y tengo el teléfono de la alcaldesa, gracias a Dios. Y creo que es un buen momento para poder decirlo y poder enfrentarlo, ¿no? Aquí en vivo y en directo estamos en una buena vitrina. ¡Alcaldesa, vamos a viña! ¡Sí, conchitumare! ¡Sí, conchitumare! ¡Puta la rueda! Parece que va a más tiempas. Bueno, ahora les voy a... para concluir este primer bloque de... ¿Pueden acercar el atril de micrófono, por favor? Esta es... ¿Se han dado cuenta alguna vez que hay canciones o cantantes que mandan mensajes a través de las canciones? Ustedes nunca se han fijado, pero es verdad. ¿Han dado vuelta algún cassette alguna vez? ¿Han dado vuelta tú o algo? Sí, pues sí. ¿Sí? ¿Algún cassette? Estas son las canciones con mensaje oculto. ¡Han dado vuelta! La primera dice algo más o menos así. ¡Vale, pared! ¡Pum! ¡Oh, my God! ¡Vale, pared! ¡El show comienza aquí! ¡Aprovecha de hacer pipí! ¡Hay unas maracas allá! ¡Al cachipú, al cachipú! Esa es la primera. ¡Al cachipú, al cachipú! Vamos a la segunda canción. Canciones con mensaje oculto. Andrés. Canciones con mensaje oculto. Ricky Martin, ¿no? ¡No! 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 Lo encontré solo en un bar. Ahora es mi músico y me hace zumbar. Con su tecla, con su mundo de amor va llenando mi vida. Y en un rincón nos fuimos juntos a un rincón de pasión. Y en tocar su piel sentí el calor. Yo puse el cero y el puso... ¡Escuchen! ¡Chipú, chipú! ¡Ay, mira! Esa es la siguiente canción. ¡Rudy! 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 Sí. Y la última canción. Dedicada especialmente a Andrés Núñez. Mi pareja hace más de 12 años. ¡Rudy! 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 Hoy serás mía por diez mil Déjame robar el gran secreto de tu piel Sube más al sonido Déjame robar Sube más al sonido Por tus indichos, mujer ¿Quién está en el sonido? ¿Me puede decir quién está en el sonido? Entrégase Aún no te siento Déjame robar el gran secreto de tu piel ¿Quién me puede decir quién está en el sonido? ¿Quién está en el sonido? Entrégate Mi prisionera La pasión espera Ya no puedo más, amor Esta canción se la dedico especialmente A una muchacha que conocí en Viña del Mar Gracias a ella estoy tomando antibióticos toda la semana ¡Ombira! ¡Ombira! ¡Mira, papá! ¡Mira, papá! ¡Mira, papá! ¡Mira, papá! ¡Mira, papá! Saludos a la gente linda del Paraíso. Oye, preguntaban por la persona de sonido. Ahí está la persona de sonido. Él la trajo. ¡Mira, papá! ¡Mira, papá! Ya, déjalo así, déjalo así, déjalo así. Señores, ronda de chistes cortitos. Cortitos. Bueno... No, a propósito de lo que... El chiste que contó es Rudy. 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 Eh... Me trajo a la memoria uno bien tierno, ah. Había, eh... Rey de la ternura. Una mamá con... No sé, es tierno. Mira, una mamá con su niñito... En el cine. Y detrás había una pareja de... Hueones. Caliente. Caliente. Y el hueón me metía la mano en las tetas. Le pegaba. Saca la mano que hay gente. Pero es que no aguantó, va. Deja una chupadita. No, Juan, yo te cuento. Yo te conozco, Juan. No, después no te saco más de él. Pero, ¿qué te parece? Bájate los calzones y te senta. No, ¿cómo se te ocurre? Vos, si estamos en el cine, güey. Puta, pero, ¿cómo me voy a dejar así? Pero, viste, hay gente. Viene una mamá con un niñito acá adelante. Pero, ¿qué te cuesta? Una macaquita así a la mala. Pero... Mira, hay gente para todos lados. Pero, ¿qué te cuesta? Y el Juan, cae raja. Se baja la cuestión. Y chup, sale la hueá para arriba. Entonces, la niña lo mira y dice, bueno, realmente la hueá no está mala, dice. Mira para todos lados. Y empieza a hacerle la magia así para el lado. Mira. Era tierno, era tierno. Pero tierno. Viste el niño que está delante. Entonces... Está así la mina, mirando la película, y también disimulando, y de repente el cabrón chico adelante dice, ¡Mamá, mamá, moco! La señora saca un pañuelo, lo va a sonar. No, en la oreja. Bueno, yo voy a continuar con los... con el chiste tierno. Estaban dos abuelitos... ¿Te querés poner de pie? ¿Ah? ¿Te querés poner de pie? Sí. Te tengo loco. No, aquí porque me sirve aquí. Habían dos abuelitos... ¿Querés que me pare? No, Dani, no me sale nada. Habían dos abuelitos súper tiernos, los abuelitos, y cumplían 70 años de casados. Hasta ahora vamos bien. Qué linda. Hasta ahora vamos... ¿Qué linda? Hasta ahora vamos... ¿Qué linda? Qué linda. Qué linda. Qué linda. Qué linda. Qué linda. Ya estoy callada, ya. Yo se me voy a portar bien, te lo juro. ¿No? Qué linda. Qué linda. Qué linda. Qué linda. Y le dice... Viejita... ¿Por qué no vamos a un motel? A celebrar lo que está en cambio, de matrimonio. Era medio del sur, también parece. Capo, viejo, vamos entonces. Y vamos, pues... Marín se lo... Y entran, se desnudan, y están ahí encima de la cama. Y dicen... ¿Por qué no ha sido algo erótico mejor, viejito? Y nos vamos al patio, al jardín. Nunca me llevaste a ningún lado. Ya, pues viejita, salgamos al pastito, que está acá afuera. Entonces salimos al pastito y le... Déjale con la huella. Ya. Salieron al pastito. Y la viejita se pone y dice... ¡Viejito! Quiero que me hagas algo que nunca me hiciste en mi vida. ¡Quiero sexo grande! Y el viejito dijo... ¡Bueno! Le haga la vaca. Y la viejita... Sí, en el pasto. Ahora, viejita... Y va el viejito con sus lentecitos y le hace... Lo que puede. Y dice... ¡Viejo! ¡Ah! Sácate los lentes... ¡Cuérelo! ¡Ay! Sácate los lentes que me está hueliendo. Ya, vieja. Continúa. ¡Viejo! 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 ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Viejo! 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 Aquí hay uno que mandó... Estos son cortitos, terminan con un... ¡Bien! ¡Profesora! ¡Profesora! ¡Mi papá tiene dos penes! ¡Ay, Jaimito! ¿Cómo se le ocurre decir eso? ¿Cómo va a tener dos penes? Sí. Uno con el que hace pipillo, otro con el que le lava los dientes a mi mamá. ¡Bien! ¡Bien! Ese lo mandó Felipe Briceño. ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! Me va a sacarlo el lente para que no cachinque suyo. Juan Astudillo mandó este. Dice, señora, señora. ¡Señora! ¡Señora! ¡Se está quemando el edificio contigo! ¡Conmigo! ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo se dice hazme reír en árabe? ¡Hazme jajá! ¡Bien! ¿Cómo se llama la mamá caliente de Dora la Exploradora? ¡Mamadora! ¡Bien! 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 Lorenzo Tapia de Tal que mandaste. Hijo, ¿qué haces con el ketchup en la oreja? Escucho salsa, mamá. ¡Bien! ¡Bien! Dos fantasmas en una moto y chocan. ¿Cuál muere? El del médium. ¡Bien! ¡Bien! Un policía... Un policía gallego estaba poniendo una piscina arriba de la patrulla. Otro lo queda mirando y le dice, Paco, ¿para qué haces eso? Para poner la sirena. ¡Bien! 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 Este es creativo. En la playa, un tipo le dice al otro, Oiga, veo que usted no nada nada, es que no traje traje. ¡Bien! ¡Bien! ¿Por qué las monjas no usan chalas? Porque son muy devotas. ¡Bien! 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 El último... Un tipo... Estaba todo golpeado, Y se encuentra con un amigo y dice, ¿Qué te pasó, Juanito? Nada, po' weón. Me pegaron por toser. ¿Por toser? Puta, qué país más descriteriado es este. ¿Y dónde tosiste? Adentro del closet. ¡Bien! Profe, es su turno. ¿Corto o largo? ¡Largo! ¡Chiste largo! ¡Chiste largo! ¡Chiste largo! ¡Chiste largo! A ver... Uno... En realidad no es tan largo, Pero es bueno, mira. O si se me va ocurriendo el chemedio, Lo largo. Dos curados salen de un restaurante, Pero eso... Eso pede, veré, Para no decir eso, pico, Que suena mal. ¿Ves? Dos curados... Por delante, Los vamos a ocupar... O por este lado, O por este lado... Elija, 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 elija. Por este lado. Se meten por un callejón, No hay alumno, No hay alumno, no hay alumno. Y el hueón, Están ahí los dos, hueón. El tírico, el curado, Ahí ven. El hueón que empieza a dar la rodilla, El hueón. Empieza así, Y de repente, Un carabinero, hueón. Cacha para el callejón. Cacha para el callejón. A ver, Viene que los hueón están ahí. Marijones, hijo de tu hueón. Están marijoneando, tu hueón. Y no hay un carajo. Cacha, el hueón. Y en gásele ya, Que estaba el curado. Mi vida ha pasado y, No se preocupe, hueón. Pero un hueón, de verdad. Andá. Pero un hueón, de verdad. No se preocupe. Confío en mí. Los hueón de cero, Por delante, pobre gallo, Están curados, verdad. o son maricones, se acerca más y venga un hueón, le empieza a meter la mano en el potro, y pago para atrás, son maricones, o están curados, son maricones, y le metía la mano, y dijo, no, aquí tengo que hacer algo, y yo a mí me enseñaron esta hueá, yo tengo que ir, y dice, no, esta hueá, hueón, me acontra con los principios básicos de la moral, hueón, sacando conclusiones como un hueón solo, toma actitud, hueón, de profesional, y se da el hueón con los dedos así, hueón, llega al lado y dice, buenas noches, y yo se roto todo el potro en el dedo metido en el potro, buenas noches, mi cago, te dije que ni a un hombre, ¿verdad? te dije, no te preocupes, y dice, buenas noches, buenas noches, le dije yo, la le dije, buenas noches, vos no digáis nada, no digáis nada, que te van a casar que estoy curado, esa parte de la te va a alargar, pero me dijo que lo voy a estar a largo, y este chiste, la corto la hueá, ¿verdad qué? Entonces, el señor le dice, ¿ustedes son homosexuales? Sí, hueón, le doy una falta de respeto, como no, y le tenía toda la batería, pues sí, yo cuando hablaba nada, no te lo veas, 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 parecía colgar de ropa el hueón, pero no, entonces me dice, ¿ustedes están faltos de laboral? Estamos faltos de laboral, no tenemos más para seguir subiendo, hueón, no se mueven, no se mueven. ¿Ustedes son homosexuales, sí o no? No. Miren, está bien que ustedes se hayan pasado a Chaco, pero usted está haciendo un acto que es homosexual, porque usted le tiene un dedo metido en el rano a su compañero. Usted no sabe. Usted no sabe cómo es la vida. Usted exagera. No se mueva, compadre, no se mueva. No se mueva, compadre. ¿No se da cuenta que él tomó más que yo? ¿No se da cuenta de eso? Sí, pero eso no justifica que usted le mete el dedo en el rano. No le consta, no le consta, no le consta. No se mueva usted, compadre. Denle nomás, denle nomás. Señor, yo estoy viendo claramente que a través del cinturón y el pantalón usted ha pasado la mano por debajo del calzoncillo, ¿entiendes? ¡Meteo, el dedo en la raja! Le dice, no te ofusques, weón. Lo que pasa es que estoy tratando de que vomite. Con el dedo metido en el poto jamás va a vomitar. Espera que se lo meten en el hocico a la boca. Bueno, ¿Tiene nomás? Sí. ¿Cómo? Última cena. Yo no comí un hueón. Anota, me la tengo que acordar. Voy a la otra. Una cortita nomás, ¿ya? Ya chá, ya chá, weón. Bueno, una niña llega desesperada donde la mamá le dice, mamá, mamá, por favor, me tienes que llevar a un higiénico-psiquiatra. ¿Pero por qué mi higiénico-psiquiatra? Porque cada vez que me meten en el pico me vuelvo loca. ¡Pilicencio! ¡Pilicencio! Fernando. A pedido del público en la casa, señoras y señores, la única mujer aquí presente, vuelve al ruedo, Carla Guatero. ¡Carla guatero! ¿Cómo lo quiere? ¿Largo, corto? Denle nomás. ¿Cómo le gusta usted, no? ¡Ah, Nachito! ¿Cómo le...? ¡Ah, Nachito, ya! ¡Oye! Cuidado. Oye, ¿dónde está Fernando Alcon? ¿No es peligroso? ¿No es peligroso? Fernando Usalente, me la ve más grande. ¡Ya! Gigantografía. Ya. Había una monjita haciendo... ¿Cómo es? Dile nomás. Si la cago a Marisal, pues no lo voy a estar en la otra semana. Dile nomás. Había una monjita haciendo deos en la carretera. Si te lo... Cállate, voy a ir. ¿Va quién? Si te lo sabía. Pégale. Estoy a comer a la salida. Y no estoy vacunada. Te estoy avisando. Dime algo, puh. Y la monjita estaba haciendo de hoy y pasó una rubia estupenda en un descapotable lleno de joya en zorra entera. Puta, no sé hacer los rubios. ¡Y! Ya, para. Madre, ¿a dónde va usted? Voy al convento, hermana. Un poquito más allá. Yo no sé, pues madre, yo la llevo. Gracias, hija. Y se siente. Anda, va. A traer el vidrio para acá. Y se siente. Ya. ¿Estaba mucho rato, hermana? Media hora. Y la monjita media cachuda estaba... Hija, ¿y este auto tan bonito? ¿Se lo compró usted, eh? No, pues hermana, no, madrecita. Este me lo regaló mi amante. ¿Su amante? ¿Usted tiene amante? Claro que tengo amante, tengo dos amantes. Y este me lo regaló él, pues. Hermano, hija, usted está en pecado, usted tiene que orar por sus pecados, usted no puede vivir así, usted está en pecado, ore por sus pecados. Y la monjita cachúa todavía. Hermana, y tantas joyas que tiene usted. Me lo regaló mi amante, pues. Su amante, usted está en pecado, te estoy al lado, ¿usted sabe que está en pecado? ¿Usted sabe que está en pecado? Tiene que orar por sus pecados, ore por sus pecados, ore por sus pecados, hija, arrepiéntase. Hermana, y ese tremendo zorro, ese tremendo zorro tan lindo y elegante que tiene allá atrás, ¿se lo regaló su amante? Sí. Y los shopping a Europa, y los shopping a Nueva York, y mi casa en la dehesa, y mis tres cuentas en Suiza, también me los regalaron mis amantes. ore por sus pecados, hija, ore por sus pecados, yo voy a orar por usted. Llegaron. Hasta luego, madre, hasta luego, hija. Y la madre en la noche orando por la gente. No voy a chuplicar, estoy llorando. querido padre, querido padre, querido padre celestial, termino por todos los pecadores. Permiso. A ver. oye, 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 me están mirando, me están mirando, pero no se van a separar a estos dos. ¿Ah? Padre celestial, por favor, tú que estás mirando, perdona a las hermanas que están pecando, y la productora también, que se está haciendo laguna. Perdona a todos, padre, por todos sus pecados. Y de repente se siente la puerta. ¿Quién es? El padre de Juan. ¡Meten el chocolate en la raja, huevos! Yo no tenía, no tenía idea, que en este lado tenía efecto. Ya. Se fijaron como que. Oye, a propósito del padre, que contó Carlita, eh, estaba la última cena. Chuuu. Estaban ahí, los doce, los doce con él. Pero tenían un hueveo seis días chupando los huevos. Y cada uno con una putita al lado. No. Y tocaban música y bailando. ¡Eh, eh, 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 eh. Y tocó hoy bailando como reyes los huevos, pa' chupando, comiendo de todo. Y por supuesto, con Hecho con copete, se pone medio chistoso, ¿cierto? Y empezaba con su magia, güey, ¿eh? Entonces, ¡ya! Y salía más copete, güey. Y todo, güey. ¡Sale, ganado, güey! Así, salía, ponía ganado, güey. Puro copete. ¿Qué quieren, vodka? Repartían vodka, repartían. De repente, güey, se para allá, tranquilo, muerto, curado, güey. Y así es una güey así. Y se corren todas las cosas, güey, ni queda plana, plana, plana en la mesa. Después, así de nuevo. Y veinticuatro rayitas. Del buen mote. Pa' cada posto con su mina. ¿Todos calcularon eso? Y empieza, güey, no se muevan, dice. Y, como el buen tiene poder, ¿es cierto? Hicieron las líneas de caída y empezó. De ahí, de vuelta. Parecía electrocardiograma, güey. Así, claro. Y se las mandó todo. Y todos quedaron así, mirando, güey. Y se para, judo indignado. No es pa' matar este huevón, dice. Bueno, este, me lo enseñó. A ver, sigamos, sigamos por acá. Un saludo grande a Juan Francisco Gutiérrez, que siempre manda muchos chistes. Y mandaron... Cristian Villanueva mandó este. A ver, a los chistesitos. No, 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 no puedo. Y Cristian Villanueva dice que llega un tipo a la consulta del doctor. Eh, doctor. Doctor. Oiga, venga pa' acá. Doctor, venga pa' acá. Venga, pues, no dejes de envergüendo por ahí. Venga pa' acá, ya pa' que la consulta. Venga, pues. No puedo caminar, no, que estoy... Venga, venga, bueno. Y mirá al doctor, dice, ¿qué le pasó? Lo que pasa es que tengo una abertura de carne jugando a la pelota. Si me metes la pierna, nadie me le... Eh, ¿por qué no me da una orden pa' que me pongan yeso? No me doy nada más que la chucha, doctor, por favor. Doctor, lo que me manda, le dice, perdón, pero... Repítame de nuevo, ¿qué le pasa? Uda, buen sordo. Dice, tengo una abertura de carne aquí, entonces, por favor, anótame ahí. Yo no soy doctor, entonces, anótame pa' que me pongan yeso, po'. Dice, perdón. Yo estoy en la universidad, no sé si usted sabe, tengo muchos años de estudio, he hecho magíster, he hecho doctorado, soy uno de los que más sabe de fracturas acá en Chile. Entonces, si usted va a venir aquí y usted me va a decir el diagnóstico, estamos mal. Pero para algo, yo soy el profesional. Déjeme que lo revise, lo chequee, saco mi propio diagnóstico y si es necesario, le daré la orden médica para que le ponga yeso. Déjate weyar, wey, no, déjate weyar, pa' aquí el gusto de complicar todo además de esas letras que tienen ustedes, no se entiende ni, wey. Escríbele, wey, yeso nomás, pon eso nomás, yeso, yo voy acá y me ponen el yeso. Decíate, pa' aquí la consulta, no, wey, y más, wey. Se perdón, señor, pero usted me está tratando de una manera inadecuada a mi grado médico, entonces, yo creo que... usted está equivocado. ¿Sabés qué más, wey? Llama a Martíro a tu jefe. Llama a Martíro a tu jefe, wey, porque... Ay, que me duele la abertura de carne, wey, wey. Llama a Martíro a tu jefe. Llama al jefe. Eh, don Ricardo, don Ricardo. Y viene el jefe de traumatología de la clínica. Dice, bueno, doctor, ¿qué sucede? Tengo una... Ay, yo tengo una abertura de carne en la pierna, este wey no me quiere dar la receta pa' que me pongan unos yesos. Pero, ¿y cuál es el inconveniente? Porque yo aquí no veo... Yo no veo mayor inconveniente en esta cuestión, que usted dice que tiene una abertura de carne. Doctor, ¿qué sucede? Lo que pasa es que no me ha dejado revisarlo, wey, colega. Y yo, usted sabrá, de acuerdo al artículo décimo de nuestra profesión, uno tiene que revisar al paciente antes de establecer cualquier tipo de circunstancia o de procedimiento. Recuerde nuestro juramento hipocrático. Tiene toda la razón, po' wey, porque el juramento hipocrático es lo más importante de esta wey, porque para qué vamos a mandar con wey, si una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa, po' wey. Entonces, tú también, le dices... Tú también. Señor Grano, hay un padre de que... Yo gusta más que el... Ya viene. Ya viene. El niño popular. Le dice, tú, en tu condición de paciente, hay que estar en todo... Uy, con la pierna, tenés que dejar que este buen te revisen, si este buen estudió, este buen es tu profesión. No es un jornalista, es un médico de carrera. Le dice, ¿sabe qué, don Ricardo? Con todo respeto, se lo digo, se puede ir a la concha, usted y usted a la rechucha. El mismo ministro May, a la rechucha. Yo tengo una abertura de carne, la única cual que necesito es que me firmen un papel que diga un yeso. Tanto les cuesta esa wea a los derechos del paciente, por favor. Lo siento, señor, pero... Si mi colega no lo revisa, no le podemos dar ni una... Pero nada de nada. Ah, la rechucha. ¿Sabés qué, vaya? ¿Querés que...? Tranquilo, ¿querés que...? Revísame, concha. Revísame, güey. Tengo una abertura de carne, güey. Me conozco, güey. A conocer mi cuerpo, güey. Tengo una abertura de carne, he jugado a la pelota toda mi vida, güey. Abertura de carne, dame la receta luego. Bueno, ya que ha decidido ser mi caso, pasemos a mi consulta, por favor. Adelante, yo tengo otras cosas que hacer, por ahí que tengo... Cuidado, ¿quién a tener? Y se va. Y dice ya. Por favor, vamos a partir de cero. Aquí no hay enemistad. Todo amigo, por favor. Necesito que te saques el pantalón y los calzoncillos. ¿Cómo vas a sacar el pantalón y los calzoncillos? Bueno, dame luego la vuelta. Sáquese, por favor, el pantalón y los calzoncillos. ¡Vamos! Vamos a sacar el pantalón. ¡Buenas! Saca, saca el pantalón. ¡Ah! Se tira en la camilla. ¡Ah! El médico igual, buena onda, le ayudó, le tiró el pantalón. Le tiró el calzoncillo. Ok. Y dice ya, ponte de pie, por favor. ¡Ah! 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 ¡Qué sabe la abertura de carne que tengo, doctor! Tranquilo, hombre. Yo voy a hacer el diagnóstico. Mira, para saber si he tenido una abertura de carne ahí necesito que con el dedo índice de tu mano derecha toques el dedo gordo del pie que te duele. ¡Hasta qué huella! ¡Hasta qué huella! ¡Ay, pero te voy a desencuentar lo que es la consulta! Solo por eso te voy a hacer caso. ¡Pero está aquí abajo! ¡Ah! 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 ¡Ese debe! ¡Ah! ¡Vuelita! ¡Ándate, cabrón! ¡Ah! ¡Ay, me duele la abertura de carne, huevo, no! Por favor, acajada. ¡Ay, espérate, espérate! ¡Ay, espérate! ¡Ese lo voy a hacer, huevo! ¡Ese lo voy a hacer, huevo! ¡Ah! 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 ¿Estáis seguro? Sí, sí El doctor ¿Estáis seguro? Sí, sí, doctor Me estoy tocando un dedo El médico se baja el pantalón Y ¡PUM! ¿Y acuerdan que está ahí? Sumín, por favor No, no lo vamos a hacer porque no usaba lente Sonido Él, él, en su interior sintió al jefe de traumatología que le decía ¡Move you fucking monkey! ¡Move you fucking monkey! Sacó un pañuelito Do... ¿Doctor? ¡Doctorcito! Seguía agachado por el medio, doctor ¡No quiero, no quiero! Doctor ¿Estás seguro? ¿Estás seguro lo que está haciendo, doctor? ¿Se dio cuenta de lo que hizo, no? ¿Estás seguro lo que está haciendo? Y viene el doctor y ¡Wa! Se lo saca, que sea la fuerza Lo que tenía que traería una abertura de carne Abajo tenía una de 15, conchazo ¡Doctorcito! ¡Doctorcito! Llega una delegación de mujeres al cielo a reclamar Y vienen a hablar con San Pedro Las atiende el ángel Gabriel Abre la puerta Adelante, por favor Voy a llamar, por favor, a Rosito Por favor, no, a San Pedro Si una delegación de mujeres Vienen a hablar con ustedes acá Sí, que pasen, sí Por favor, adelante Pasan a un salón Un cafecito Un cafecito Una agüita caliente Un piquito de agua ¿En el cielo? Atendiendo, claro Super bien Bueno, ¿de qué se trata? Entra San Pedro en una carpeta Entre el arcángel San Gabriel y Rafael ¿De qué se trata este asunto? Que hable la Luisa, que es la presidenta Ah, tenía tan agrupada Yo, San Pedro, queríamos reclamar La injusticia que se comete en la tierra Con nosotros las mujeres Los hombres se van de alivio A ver, a ver, explíquese eso Queremos solicitar en primer lugar Que esta Esta cosa que tenemos nosotras Mensualmente Esta regla Que es muy molesta Dura siete días A veces tres días Nos sentimos pésimas Ah, sí, me parece bien ¿Y qué solicita usted? Bueno, que con tres horas sería suficiente Atendible Sí, atendible Anótenos, Gabriel, por favor Y anotamos ahí Solicitó Tiene que pasar al directorio esto Y después sale el resultado El directorio ¿Qué otra cosa? Bueno, otra cosa que reclamamos nosotros Es el embarazo que dure nueve meses Cuando nosotros pensamos Que el hombre se va de alivio En esta cuestión El hombre es una injusticia total Para las buqueres Bueno, ¿y qué piden ustedes? Bueno, que en vez de nueve meses de embarazo Tengamos tres meses Yo creo que es suficiente Atendible Sí, comprensible puede ser Anótenos, Gabriel, ahí Para que el directorio decía Pues El director ¿Qué otra cosa? Bueno, el último Petitorio que queremos hacer Dicen las niñas Es que Encontramos que el pene es muy feo ¿Cómo que el pene es feo? Sí Nosotros pensamos que debiera ser Más apolíneo Más cilíndrico Más hermoso Que sea una pequeña obra de arte Y no tan feo como Bueno, anotamos, Gabriel También es atendible Vuelvan el lunes Váyanse a la luna A la luna A la nube Y vuelven el lunes Y llegó la delegación el lunes Adelante, por favor También asiento Un cafecito Un piquito de agua Sí Bien Vamos viendo el asunto San Pedro dice Pasa la carpeta, por favor, Gabriel Sí, Gabriel Sobre el primer petitorio Que consistía en que La menstruación O regla Dure tres horas En vez de De tres días Y siete días El directorio lo aprobó Uránimemente Encontró comprensible La petición ¡Aaah! Respecto al segundo petitorio Que el embarazo En vez de durar nueve meses Dure tres meses También fue considerado Pero hubo reparos De doce votos Ocho a favor Y cuatro en contra Y respecto al Al tercer petitorio De que Ustedes encuentran Que el pene Es muy feo El directorio Decidió Por unanimidad Rechazar el petitorio Pero por qué Porque consideró el directorio Que siendo feo como es Lo chupan Si lo hacemos lindo Se lo come la Rubí y rey Rubí y rey Ya Voy a seguir con la Con la Carlita Llega una monjita Oh Llega una monjita La manda llamar el monseñor Y le dice Hija Le quiero dar una misión Quiero que vaya al Vaticano Y le corte la barba A Pedro Está ahí en su atadú Y quiero que Me traiga la barba Para hacer un análisis Yo por favor padre Encantada Voy Toma el avión Llega ahí Saca una tijerita Le puso unos guantes Una mascarilla Le cortó toda la barba Le echó en un cofre Dorado Y se lo llevó Llega de vuelta La monjita Se abre la puerta Del avión Chupan Se saca la chucha En la escala Y chuna el cofre Y vuelan todos los peros La barba de Pedro Con ches Va a agarrar uno Y sale un viento Ches Ches Ay que voy a hacer ahora Que voy a hacer ahora El monseñor Me va a matar Ay que voy a hacer Señor Que voy a hacer Ches Ches Se va a su posento Y saca debajo De la cama Una caja Se levanta la sotana Se la amarra Qué juego Y lo mete dentro En el mismo cofre Llega donde el monseñor Hija La estaba esperando Por favor Entrégueme el cofre ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? No Efectivamente Era pescador el hombre A nuestro Twitter A ver Tenemos Pati García Duque Nos dice Dos amigos Uno le dice al otro Nunca me olvidaré De la última frase De mi padre ¿Y cuál fue? No me vaya el andamio Con cheto Seguimos Bernardo Enrique Dice Un niño se va a bañar Y había poca agua Papá sale poca agua ¿Cómo me baño? Bañate como los pájaros Ah La ala y el pico Seguimos Alexis Trujillo Dice ¿En qué se parecen Los copos al cartero? En que los dos tocan Pero ni uno entra Seguimos Se insula Señoras y señores Recibimos a Rudy Ray Bueno, otra vez les conté Que tengo un amigo Que es bipolar Y me dijo Rudy, ¿sabes qué? De verdad Hay una canción Que me gusta mucho De Grupo Los Picantes Que nunca han cantado En el programa Me gusta más que Lo puedes cantar Y esta es la versión Amplac Que le hicimos con Andrés La versión Falso amor de Los Picantes Te vi por vez primera Una tarde de Siongera Lavando ropa íntima A orillas del San Juan Yo te invité una pincel Y vos me la aceptaste Un órgano constante En nuestra relación Nos fuimos pa' la cancha A tomarnos la pincel Y nos curamos raja Hicimos el amor Andaba ahí con la ruler Y a mí no me importaba El beso del payaso En la boca me quedó ¿Por qué no? Si hay clorets Éramos tan felices Paseando por la pobla Fumándonos un puete En cada vacilón Hasta que conociste Al Evaristo Moya El más puentamente De nuestra población Aunque vos me jurás Y me ayucás Un gran amor eterno Yo te vi de la mano Junto a ese maricón Y lo pillé chanchito Y lo pillé chanchito En medio de las matas Estaba ahí de rodillas Haciéndole un mamón Vulgar Realmente me estoy No, me estoy yendo muy a Está muy ordinaria De verdad Discúlpenme A la gente que está en casa Yo estoy seguro Que la gente Que está viendo la televisión Es gente que vive En altos de Miradores de Plomas de A la chucha Y no hablan así Estoy seguro Aunque soy productor de televisión Y verdad También me gustan los pollitos Andrés Corregimos la canción Cantaremos la canción Como la cantaría El gerente general de este canal Más o menos así Éramos tan felices Paseando por San Martín Fumándonos un cigarrillo Después de cada reunión Hasta que conociste A Francisco Rodrigo Ruchaca Morandé El más bueno Del club de golf Un día eran Paseando por el Long Beach Jotevi de la mano Junto a ese carajo Y los pillé chanchulí Detrás de un berger Estáis de rodillas Haciéndole un chupi chupi Fui donde elevar hizo A reclamar mi honra Por haberme robado Ese gran amor Cogimos los estoques Y casi nos matamos Él me rajó el paño Yo le perforé un pulmón Al verso del asfalto Su páncreas destrozado Fui a dar a la cana Como un pulgar ampón Y ahí el oscurito En medio de las duchas Me pusieron la tula Con el viejo truco Se te cayó el jabón Ahora estoy en mi celda Oscura y calentita Me ven los recuerdos De este falso amor Y desde aquí te digo ¡Eso ya no va a ver! Uy, se sabía en la leche Se sabía en la canción ¿Se sabía en la canción? ¿Se sabía en la canción? ¿Se sabía en la canción? Era un hit Igual que no conocía a nadie Bueno, amigos Aprovechen la oportunidad A los amigos que están en casa También Háganlo Para desahogarse Así es Saquemos todo este estrés Toda esta mala onda ¿Sí o no, amigo mío? Nadie te va a juzgar ¿Sí o no, amigo mío? Nadie te va a juzgar Bésalo Nadie te va a decir nada Bésalo Así es Desahoga ¿Sí o no? De la mina que te anda pelando Que te sigue tu amiga, ¿no? Tu amiga Ay, sí, te vení Y después te va ahí Te va ahí Seguís ahogarse Como la hueá No, no, sí Así son Hay que desahogarse Entonces vamos a hacer un OM Todos juntos La idea es que todos lo hagan juntos Así todos pasamos a desapercibidos ¿Vale? Ok Taichide Taichide Y desde aquí te digo Maraca con Chetumari Y desde aquí te digo Maraca con Chetumari Métete por la raja Tu paso Por favor Adiós a los estudiantes Y a todos los músicos chilenos Santa Cecilia A mi mamá A mi hermana A todas las chuchas Buen aplauso Rudy y Rey Entiendo que Rudy y Rey Se tienen que retirar Porque tienen un evento, ¿no? Muchas gracias por habernos acompañado El aplauso para Rudy y Rey Y a todos los músicos chilenos Voy a parar un rato Síndrome de la inestabilidad Síndrome de la inestabilidad Esa güey Esa güey Que va a bailar Va a bailar Cuando toma la distancia Esa cuando toma la aire Cuando toma la aire Y el güey Se va a bailar Se va a bailar Se va a bailar Ah, me gusta que me queda lejos, guau. Y se demora, guau. Voy a cortarlo, ¿sabes? Porque aquí, guau, guau. Y va, guau, hay un muchacho y una cosa. Y me daba chago y, guau, no había dado de ahí, y de repente el típico compadre el caballero en la esquina y lo calla. Ah, se me va. Ah, voy a tener que dar razón, mía. ¿Por qué razón? Buenas noches. Guau, guau. ¿Para dónde va? ¿De dónde irá usted? ¿Usted se siente bien? No me diga que está tomando. Está difícil la hueco. Mía, señor. Yo veo que usted está en estado alcohólico. Si no me dice dónde va, lo voy a llegar detenido. Voy a una charla. ¿Qué? Voy a una charla. ¿Y de qué es la charla? De problema anti-alcohólico. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Tú me estás tomando el pelo? ¿No? ¿No? ¿Verdad? Si vamos a jugar a la franqueza, la verdad es que voy a una charla. Y en esta dirección voy. Perdón, perdón, perdón. 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 Mire, ¿ves? Dígame la verdad. Yo tengo paciencia. Soy profesional. Dígame, ¿de qué se trata la charla? Ya le dije. Es una cuestión que tiene que ver con el problema del alcohol. La charla comienza en un rato más, pero no quiero llegar atrasado. Si usted me sigue haciendo preguntas, voy a llegar atrasado. La charla es acerca de el problema del alcohol en el interior del cuerpo humano. Sí, continúe, continúe, continúe. Me interesa. Está bien eso, está bien. El problema es una cuestión secuencial del alcohol, problema de estómago, laringe, faringe, el problema de la penetración alcohólica en el hígado, páncreas, vesícula y sistema digestivo. Todos los problemas juntos. Todo lo que es el problema del alcohol en la realidad, el cuerpo humano, estoy tomando apuntes incluso. Pero este es todo, hoy es sábado, ¿no? Sábado. ¿No? Vienes, señor. Ah, eso. Todos los viernes en la misma web. Charla antialcohólica. Ya. ¿Sabe la hora que es, güey? Si me lo permiten, se hace un sistema... Es tarde. Es tarde. Bueno. Coma. Si el palo chico está en el 3, y el grande, sigue weán, de weán. Son las seis tantos. No, no seamos exactos. No es, no es la weágua. Así que una sala. Y la sala continúa. Posteriormente se hace un break. Un break. Uno puede tomar café, té, agua. no permite ni una weágua. Así. Y usted me está cagando en hacerla, hombre. Ah, pero continúa después viene todo el problema de los hijos, el problema del alcohol con la familia, el daño que uno le causa a los seres queridos, viene todo un agustión así de los parientes, el círculo de amigos, el entorno, el daño a nuestros abuelos. el deterioro de la imagen, la suciedad de la vestimenta, el que a uno le causa el líquido, el volumen, la parte voluminosa abdominal, todo es parte de la sala en el segundo instante. Y esto, esto, a las tres de la tarde, a las seis de la noche. A las seis de la noche. ¿Suele de la noche? ¿Será vos? ¿Y vos crees que yo te voy a creer, güero, que a las tres de la madrugada vaya a una sala? Ni yo creo, pero yo estaba aquí antes que aparecí ahí vos, pues, güero. ¿Y era más temprano? Ya, güero, ¿y quién te va a dar una charla a las tres de la mañana? Mi señora, pues, conche tu madre. Niño peculiar, niño peculiar, niño peculiar. Sebastián, Sebastián Soto mandó este chiste del niño peculiar. Dice que el... Pero tenés que ponerte los letras del niño peculiar. ¿Verdad que usas? Sí, el letra es peculiar. Aunque molesta o peculiar, Normal. No, peculiar, dije. ¿De dónde usted se lo pone peculiar? Un niño peculiar. Pablito. Decidió después de tanto estudiar, porque él no solamente estudia en un colegio, que es un niño muy peculiar, sino que también le enseña a su fiel amigo y compañero, guagua tonta. Para que guagua tonta sea alguien en la vida. Entonces dice, guagua tonta, ¿tú sientes que este año has crecido, has aprendido, eres mejor persona? Me deseo muy bien. Entonces, es una amiga posibilidad de viajar. Viajaré, 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 hasta donde me queden son mis favoritos. Siento, siéntate, siéntate. Ni una monedita, así que había juntado. Se echó el bolsillito, se puso una mochilita y parte. Pasaron los camiones, ¡ah, me culiado! ¡Ah, me culiado! Hasta que alguien de pronto por ahí lo empezó a llevar y así empezó a avanzar, avanzar, Concepción, Temuco, llega Valdivia, recorre ahí el río Callecalle, es bonito, anda por todos lados, anda por ahí, ¿qué está diciendo? Mirá. Por todas partes. Anda llorando celular. Llega a Isla Grande de Chiloé, Dalcao, y de pronto ahí, en un pueblito, al interior de la Isla de Chiloé, andaba un poquito con sed. Estaba igual que la lagartija. La lagartija. El quequito mi último me recibe de... tenía un quequito. Me quedó pegado. El quequito. El quequito se me quedó pegado en el paladar. Estaba tan seco el queque que se me quedó pegado en el paladar. Está bueno, se queda pegado el queque. Es como la mantequilla en el paladar. Se me quedó pegado en el paladar. Se queda comprar agua. Y justo empieza a buscar no había ni un negocio porque era al interior de Chiloé, unos pueblos abandonados, ni el trauco, y el baño no había nadie. de pronto como a la media hora veo un almacén chiquitito, chiquitito, así como unas cuantas casitas alrededor y un almacencito. Y llega por favor, ayúdenme, necesito agüita. Una gachillita de agüita, por favor. Dice en el mesón, no salía nadie. Aló, 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 hay alguien en casa, hay alguien en casa. No salía nadie, y mientras tanto en Santiago Juan Guatón estaba ahí a tele. No tenía ni idea. Está lo mismo que esté viendo tele, esté durmiendo, lo mismo. Era para hacer Juan Guatón. Bueno, entonces, aló, no hay nadie. Y como era muy respetuoso porque está muy bien educado, levantó la puerta, que es la puerta que se abre así. Aló, no hay nadie. Tengo el chiquitito pegado. Quiero vista. Me acordé de la guita, por favor. Puedo comprar, puedo pagar. Tengo alergia. De pronto ve que hay un refrigerador donde vendían y había una botellita de agua. Oh, ya lo diría. Saca la botella de agua. Como nuevo. Ah, pero, como nuevo. Ahora sí, ya no tengo pegado, quiquito. Esa es la botella porque a mí me han enseñado que lo que uno consume es el trabajo de otras personas pero no tengo un jardín peñado. Este negocio para pagarme. Yo sí la tengo. Tengo aquí unas maneritas. Son siemprecitos, siemprecitos. Voy a dejar al caballero. Señor, ¿dónde estás? Aló. Y entra a la casa. Aló. Aló. No hay nadie. Aló. Aló. No hay nadie. Aló. No había nadie. Y sale así, llega hasta el patio y justo en eso va pasando otro señor. Guaso chileno. Y lo ve. Buenas tardes. Ese era Guaso chilote. Guaso chilote, Guaso chileno. ¿Qué está haciendo por aquí? Me dice, ¿qué pasa? Es que ese niño me pepuleaba. Quiere una gira para prenderse en la cerveza. Me comió un quiquito se me quedó pegada aquí para rodar y me preguntaba con una gira y tiene cita para tomar la cocina y quiero pagar la botellita. ¿Sabes lo que pasa, Guainita? Lo que pasa es que se murió la hija del tío Lucho. Se murió la hija del tío Lucho y estamos todos ahí ahora y estamos todos velando a la pobre hija del tío Lucho. ¿Qué momento más inoportuna para llegar yo? ¿Y de qué muere la hija del famoso tío Lucho? ¿Es usted que conoce al tío Lucho? No, no, no. Pero me gusta tratar con familiaridad de gente. Bueno, la verdad que no sabemos Guainita de que murió amaneció así muerta nomás y jovencita la niñita pobrecita una catástrofe para este pueblo. Qué curioso. ¿Sabe usted? ¿Qué sé cómo me ve? Niño y todo. Yo soy un niño muy peculiar y sé bastante de medicina por lo tanto quizás si yo veo a esta pobre persona muerta podría terminar la causa de muerte para que el corazón del tío Lucho esté más tranquilo. Bueno, Guainita si usted puede hacer eso vaya a ver al niñita que está muerto y usted determinará cuál es la causa de muerte y lo llevan ahí y dice el juezito chileno y dice traigo a este Guainita que sabe harto de medicina y ya nos puede decir de qué murió la hija del tío Lucho. Oh, todo así como que se iban abriendo camino a medida que le iban avanzando. Y la gente miraba confiándose en ti cabrón, que confiándose. Y avanza hasta donde estaba la muertita la tenían arriba de una mesita no era gente humilde no tenía ningún cajón ni nada arriba de una mesita niña bonita 18 años jovencita ahí la ve galletitas no, pero tengo que hacer el bien por favor, un vaso le echaron un vaso un vaso un vaso un vaso le ponen dado vueltas sobre el pecho de la por favor, un espejo un espejo un espejo un espejo para el Guainito le echaron un espejo ese chiquitito se lo ponen en la boca y todo esta niña no ha muerto ¿qué está diciendo? algunos se persiguen ¡ah! ¡el Anticristo! se desmayaba ¿pero qué está diciendo Guainita si esta niña como que no está muerta está viva está viva la niñita si vinieron las hermanas Peñailillo los descifraron la niña vino el doctor Pencil también la vio no pasa más la niñita ¿qué está diciendo tonteras caballeros? esta niña no está muerta escúchenme bien esta niña lo que tiene es algo llamado punto llamado como catalepsia alguien salió entre mí y dijo ¿cata qué? lepsia saltó otro por allá que no había escuchado ¿cata palacio? ¡no! 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 catalepsia catalepsia ¿qué es opción catalepsia? decirme habitante de esta tierra mágica y venerada por nuestros ancestros ¿cuándo se va a hacer como poseído el niño ¿cuándo se va a hacer decirme esta doncella gozaba de pololo? que todos como que se empiezan a abrir se empiezan a correr a abrir de correr digamos no que esperan esa maría se parara se parara y de pronto no era el polólogo no era el polólogo que weá yo era el polólogo de la loca la loca está tan irregulada soy termín de viudo ahora yo no te da pena acá ven acá hombre de poca fe que weá y todo así como aquí está haciendo un niño finalmente un niño por favor como les he dicho esta niña no está muerta sino que tiene catalepsia una situación que hace que sus signos vitales estén muy bajitos ella necesita un choque energético y tú tú estás llamado a resucitarla sácate la ropa y hazle el amor y todo el tío lucha y yo pagaré con mi vida si esto no resulta bueno si me lo pedía así y ya que en vida no se pudo saca la ropa y todo así mirando saca la ropa sube arriba de la mesita levanta la faldita esta parte se vio como en cámara lenta y toda la gente y toda la gente la ropa la ropa la ropa la aceleración se baja acá un puño para mí pasa un puño por favor levántate y camina Y la mujer... ¿Qué pasó todo este tiempo? ¡Todo! ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Resucitó! Esta chica no ha resucitado, se los dije Personas de pocas de... ¡Catalepsia! Está viva, vive y se feliz Hoy todo niño peculiar Lo sacaban en anda, niño peculiar Lo llevaban por el pueblo Querían bautizar el pueblo como niño peculiar Le llenaron la mochilita con botellas de agua Para que se fuera feliz Y siguieran Adiós, amigos del pueblo, me despido Adiós Están felices Háganme bien Si mirad a quien ¡Ah! ¡Cuidado con los neos! Y se fue Vuelve a Santiago Vuelve a clase Vuelve a su vida habitual con su papá, su amigo Y como a los dos años Decide viajar de nuevo a Chilué Va pasando por otro lado de Chilué Y de pronto se acuerda de este pueblo Perdido Y dice ¡Muede real! Voy a visitar a mi amigo Tío Lucho Y a toda la gente Así puede ser tan bonita La cual yo ayudé hace dos años Y llega al mismo negocio Y llega así como bien buena onda Traía cositas para pegar el refrigerador Así cositas bonitas Bueno, él había hecho unos marcos de fotos con palitos de helado Bonitos Y los llevaba como un regalito Y les llegaban Tu quieres hacer un tout ¡Tío Lucho, Tío Lucho! ¡Hay alguien en casa! Soy yo Un ¡Haló! ¿Hay alguien en casa? ¡Haló! ¿Hay alguien en casa por ahí? Es ¡Haló! ¡Haló! Pero Cuidado Y de pronto va saliendo hacia atrás y de nuevo va pasando otro huacito. Y dice, ¡usted! ¡Usted! ¡El mismo niño de hace dos años! ¡Qué milagro de Dios! ¡Qué milagro de Dios que viene justo hoy día! ¿Qué pasó? No, no va a creernos nada. Murió el tío Lucho. Murió el tío Lucho. ¿El tío Lucho? Sí. Murió el tío Lucho. ¡Qué pena! ¿Ese fue como un padre para mí? Mierda, no había visto una adrena. ¿Cómo era? ¿Cómo te lo mataste? Era como un padre para mí. ¡Oh, ese tío Lucho! ¿Y de qué murió? La verdad, guaynita, ¿sabes qué? Me va a creer que no teníamos idea de qué murió. ¿Cómo no teníamos idea de qué murió? ¿Estás seguro? Sí, de hecho seguimos sus consejos. Ya se lo comió medio pueblo y todavía no resucitó el miedo. ¡Ellos tío Lucho! ¿Qué? ¡Ellos! ¡Ellos tío Lucho! y le empieza a agarrar una teta y una tetita así y después metió la otra mano y la mina empieza a mirar y dice, oiga, le dice saque la mano de ahí Burkino toca en otro sitio ahora le puedo tocar el Sambonet Eduardo, hoy nos acaba de llegar un chiste de Andrés Villarroel entre un tipo con dos minas a la pizzería maestro, dos pizzas, porfa familiares, no, son putas pero están cagados de hambre el decano no empieza un experimento, un chiste colectivo que incluso la gente en su casa puede sugerir final claro, pero el próximo viernes esto es la selva el león trata de reelegirse como rey de la selva ya y el mono dice, ¿está cuándo? no, ¿está cuándo este weón va a ser rey de la selva? además nadie lo elige él se autodenomina el de la selva no hay primaria, no hace primaria no hace primaria en edad no, y el weón fue alegarle a Tarzán claro, fue alegarle a Tarzán le fue así, ¿sabes que el rey está guayando? y quiere, weón, la reelección le dijo, ¿sabes lo que le dijo Tarzán? andate a la chute oye, y como estaba con el burro porque el burro va a ser el jefe de la campaña le dice, oye, no puede ser este weón prometió evitar la delincuencia bueno, y los coyotes, weón, los buitres, weón y la hiena entra por la puerta de giratoria y sale, weón no puede ser, weón y sabía lo que hizo la ladilla sí empezó empezó a ir a plata comprando votos oye, y el burro dijo yo soy jefe de campaña pero el que no trabaje me lo penqueo en tiro a todo esto la jirafa andaba así con un cobote se la cojaba y se la retando a medio mundo se produce la votación y el sapo se puso peludo de puro nervio sí el loro estaba transmitiendo esta cuestión por cadena nacional el loro, el loro el loro que más hablaba oye, empieza la votación y el suspenso suspenso, votación, voto a voto se puso el recuento de voto empate vamos a tener que ir a segunda vuelta eso lo he visto no puede ser el que más quería la segunda vuelta era el burro, weón claro porque incluso estaba de visita en la cero que era el burro no era africano, weón no, weón oye oye no, no, no el mono la verdad oye, el mono se pasaba nervioso le gustaba oye, pero ¿cómo? tiene que haber alguien que no haya votado ahí se acuerdan del pingüino no, y el elefante llaman al elefante el pingüino, weón fue el pingüino acuerda que estaba de visita que había venido de la Antártica a votar a votar nomás entonces el elefante porque no puede votar en el exigero espera, espera, espera todos los que hemos votado ya falta un voto la que nos ha votado es la tortuga y parte nos caga la tortuga y la tortuga dijo si el voto es voluntario no quiero votar no tiene que votar ¿cómo se va a hacer? se está definiendo además el tigre que en el milenio interior es corrupto no, no puede ser esta cuestión oye y llevan a la tortuga y aparece la tortuga y todo y en este momento hay una tortuga que va a ser el voto decisivo entra se mete a la cabina de la tortuga hora y media a ver todos todos sí en este momento hay suspensos porque ya viene el voto de la tortuga que va a definir quién es el rey de la selva y asoma la cabecita de la tortuga y dice se le quebró la punta al lápiz se le quebró la punta al lápiz y no puede votar ¿quién lo hace? y el conejo corrió al tiro y se mete y le lleva el lápiz y la tortuga adentro dos horas que empiezan todos esta tortuga de mierda no esta tortuga no puede ser no si es muy lenta esta tortuga y asoma la cabeza de la tortuga si siguen gollando voto en blanco oye que duro velo de cinco duro velo de cinco quiero agradecerle al público que hemos tenido esta noche y el público que nos ha regalado su audiencia durante toda esta semana muchas gracias por la buena onda los invito para que el lunes nos volvamos a encontrar disfruta de la compañía de la red porque aquí comienza Así Somos un saludo para Juan José Burruchaga que fue papá el día de hoy buena onda papá fue papito fue papito chau chau nos vemos el lunes chau 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 mentiras verdaderas en el mes programa de los viernes sin censura nos vemos el lunes chau saludos chau 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 ¿Por qué?